En entrevista para Meganoticias, el delegado de la Semarnat, Marco Antonio González Vizcarra, expresó que en caso de detectar irregularidades en el proyecto, se va a convocar a una consulta pública. Tomando en cuenta si se pone en riesgo la salud pública o la biodiversidad, de irnos a la consulta pública. ¿Y en qué consiste la consulta pública? Bueno, es una reunión en la cual el promovente expresa a la sociedad todo su proyecto, la ingeniería del proyecto, las implicaciones ambientales que pudiera tener este, y la sociedad vuelve a expresar sus dudas y este, el promovente, las tendrá que responder. A la par del análisis de la manifestación por parte de la Semarnat, el Consejo Estatal Forestal debe de sesionar para analizar el proyecto minero. De entrada, el gobierno del estado ya expresó su postura. Para el sur del estado, solo turismo. En la parte sur de nuestro estado, reitera el gobierno del estado que no está ni en las prioridades ni en la premisa del estado hacer actividades mineras a donde ya su vocación regional y potencial está determinando históricamente una actividad en el sector servicios turístico, en la parte ecológica que tenemos que conservar, que es tan importante en esta zona insular de nuestro país a donde nosotros estamos rodeados de agua. Tenemos grandes virtudes, pero tenemos también serias limitantes como el recurso agua y adquirirla. El delegado de la Semarnat comentó que actualmente la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental se encuentra analizando el documento de la manifestación de impacto ambiental de La Pitaya. En la página de internet de la Semarnat se encuentra el documento también llamado MIA, Manifestación de Impacto Ambiental, que la empresa minera La Pitaya presentó. El documento se ubica en la opción Busca el Trámite. Por su parte, grupos ambientalistas han emitido una convocatoria para solicitar a la Semarnat la consulta pública, la cual todavía no hay fecha precisa. Con imágenes de Mahatma Fong, Gabriel Camacho, Meganoticias.